Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a este canal señor, pero con espíritu quinceañero. Tenía muchísimas ganas de que llegara hasta el momento. Ya les he transmitido en vídeos anteriores mi preocupación por explicar cuál era la causa de que algunas personas previamente sanas las pasaran tan mal frente a la infección por COVID-19 y otras con mucha patología previa se fueran de rositas, prácticamente no sufrieran ningún tipo de cuadro clínico. En este vídeo les explico algunos de los factores que influyen en la susceptibilidad al SARS-CoV-2. Espero que les guste, espero que les guste. Les animo como siempre que se suscriban a mi canal, ahí, y después a que activen la campanita para recibir una notificación cada vez que yo cuelgo un vídeo. En la actualidad y desde 1960, cuando se identificaron por primera vez, se conocen siete tipos de coronavirus que infectan a humanos. Cuatro de ellos son muy comunes y están presentes en el resfriado común junto a otros agentes como el reinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos. Los otros tres coronavirus más recientes son el SARS-CoV-2, causante de síndrome respiratorio agudo de 2002, que infectó a más de 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América, con algo más de 800 muertos y una letalidad del 9,6%, el MERS-CoV-2 de 2012, causante de síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se extendió a 27 países de Asia, Europa, África y Norteamérica, infectando a menos de 2.500 personas, de las que murieron 850, con una tasa de letalidad, como es, muy alta, de 34,5%, y el actual SARS-CoV-2, que como todos sabemos, se reconoció su aparición en diciembre de 2019 en Wuhan, China, habiendo provocado a día de hoy cerca de 60 millones de casos, con casi un millón y medio de personas fallecidas, y una tasa de letalidad inferior a la de los dos anteriores, del 2,4%. En relación a la susceptibilidad al coronavirus, ¿por qué hay personas inmunes frente al SARS-CoV-2? Recordemos que este virus consta de varias proteínas en su periferia, la proteína E, que destaco ahí como ese gránulo amarillo, la proteína M, de color naranja, la proteína S, la espícula, que es la responsable de la apariencia en forma de corona, de toda esta familia de coronavirus, y la membrana lipídica, que es su punto vulnerable, porque le hace ser muy sensible a los jabones, que pueden hidrolizarlo y destruirlo. La glicoproteína S, que ahí se le destaco, consta de dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2, la primera de las cuales es la responsable de la unión a la célula que va a ser parasitada, así como de la entrada en ella. La subunidad S2 es la responsable de fusionarse a la membrana de la célula. En cualquier caso, la subunidad S1 es la que genera más inmunidad, la más inmunogénica. Algunas personas disponen de una inmunidad preexistente frente a los nuevos coronavirus de origen zoonótico, porque estos coronavirus, recordemos, que tienen origen zoonótico en todos los casos. Utilizando anticuerpos que reconocen proteínas del SARS-CoV-2, se detectó esta inmunidad humoral previa. En concreto, anticuerpos reactivos a la glicoproteína S del pico de SARS-CoV-2 fueron aliados en individuos no infectados por este virus y esto sucedía con más frecuencia en niños y en adolescentes. Se trataba de anticuerpos IgG que tenían como objetivo la subunidad S2. Por el contrario, la infección o la enfermedad de COVID-19 inducía títulos más altos de anticuerpos IgM, IgG e IgE dirigidos a ambas subunidades. La hipótesis es que la inmunidad inducida por contacto con los coronavirus humanos, que se propaga estacionalmente, no lo olvidemos, junto con otros rinovirus, proporciona una protección cruzada eficaz pero transitoria contra distintos coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2. La menor gravedad de un cuadro de COVID-19 podría deberse a haber sufrido una infección previa por coronavirus, lo que explicaría la distribución por edades de esta susceptibilidad al COVID-19, donde tasas más altas de infección por el coronavirus en niños que en adultos se correlacionan con una protección relativa frente al COVID-19. Independientemente de esta respuesta humoral, los niños tienen muchas células T, infecitos T, inocentes, ingenuas, porque pueden reconocer todo tipo de nuevos patógenos, mientras que las personas mayores dependen más de su memoria inmunológica. No respondan tan rápidamente a los nuevos virus como los niños y adolescentes. ¿Es fiable la información que les acabo de transmitir? La respuesta es sí, es muy fiable. Es muy fiable. Corresponde a un artículo publicado el 7 de noviembre en la revista Science, revista de máximo prestigio, firmado por investigadores de distintas instituciones londinenses, institutos de investigación, facultad de medicina u hospitales. ¿Es relevante la información que les acabo de comunicar? Sí, es muy relevante. Sí, es muy relevante. Porque identificar mejor las subunidades S1 y S2 de la glicoproteína S permitirá elaborar vacunas universales frente a los coronavirus, no solamente frente a SARS-CoV-2. Y esto es un tema muy, muy interesante. Por otro lado, también permitirá determinar en función del nivel plasmático de anticuerpos qué personas son más susceptibles a esta enfermedad y con las cuales hay que tener mucho más cuidado. Bueno amigos, como siempre, mi deseo es que les haya gustado este vídeo. Si es así, no duden en darle al me gusta y a compartir. Quiero resaltar también que si bien esta respuesta inmunitaria preexistente nos permite reconocer la susceptibilidad de algunas personas respecto a esta grave infección, hay otros factores determinantes al respecto que iremos viendo en futuros vídeos. Les emplazo a los siguientes en los cuales abordaremos estos temas.